para dibujar a Pato lo que tienes que hacer es lo siguiente primero para hacer la cabecita del personaje se me ocurre hacer un círculo o si no hago un círculo pues podría hacer un cuadrado pero primero voy a hacer un círculo a ver que tal me va entonces creo que el camino sería un círculo bien luego de haber hecho un círculo luego de haber hecho un círculo voy a planificar bien la idea entonces mentalmente uno puede decir ¿ahora qué hago? ¿cuál es el siguiente paso? no sé qué voy a hacer por eso cuando yo hago un dibujo siempre cuando tienes una imagen la puedes imprimir tú la puedes imprimir así despacito y te imaginas que este es el círculo acá está el círculo, mira, yo lo tengo claro que aquí va a ser el círculo ¿no? ya, entonces ese es el círculo donde va a ir la cara del personaje entonces acá va a haber un arco al costado un arco que se va hasta abajo así y por acá de este sale otro arco porque son los cachetes y se va de esta manera pero pero miren esto primero vamos a partir el círculo a la mitad y también a la mitad así entonces agarramos esta reglita y hacemos esto partimos el círculo a la mitad y por acá también partimos el círculo de esta manera a la mitad horizontal y vertical ¿ya? faltaron una bien ¿accediste? ahí dicen ya bien entonces ya tengo acá este dato ¿no? como te había comentado como te había dicho más o menos acá mira a la altura de esta línea esta es la línea ¿verdad? pero un poquito más arriba acá mira por acá vas a sacar un arco como el cachete ese es el cachete imagínate que es el cachete ¿no? acá también mira de este lado haces un cachete pero ese cachete va a ir hasta abajo mira va a ir más o menos por acá hasta acá se va el cachete y el otro cachete también más o menos que se vaya hasta acá ¿ya? ya entonces ahí me detengo un rato y y me confirmo con un like me confirman si están conmigo hasta aquí para poder continuar con el dibujo de este personaje muy bien Bianca gracias Bianca ya terminó eh vamos a esperar a esperar Fer y a mí para ver qué tal le va ¿sí? 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 ¿entraste? ya ok Fer y a mí ¿qué tal te fue? ¿lo lograste? ¿sí? ¿puede empezar? sí ¿por qué tal le va a empezar? una preguntita sí ¿qué pasa si ya terminé el boceto? oh Dios entonces en este caso solamente este las líneas que yo estoy haciendo eh vas analizando tu dibujo y posiblemente hubiera sido este camino pero por mientras vas arreglando el dibujo lo vas arreglando y como ya lo has hecho entonces puedes ir también coloreándolo ¿enseñar? sí a ver enséñame a ver vamos a ver la la forma de la del rostro del personaje ojalá que salga en la pantalla ahorita está oscuro pero seguro está cargando ¿no? ya parece que hay un un problema en la en el en el compartir a ver por si acaso ya es un problema de la compartición creo ya eh Feriani luego lo compartes que hay otro problema espera ¿me salió? ah no se salió ahí ya Bianca continuamos ahora mira eh acá como ya tenemos el cuerpo del personaje más o menos por acá ve la carita mira acá hacemos un triángulo pero la pregunta es ¿de qué tamaño va a ser el triángulo? eso lo vamos a decidir ahorita vamos a eso lo vamos a decidir ahorita ya entonces sería así mira veo acá una línea en la parte de arriba esta línea ¿te acuerdas? era el inicio del cachete acá ¿no? este era el inicio del cachete hacemos una línea izquierda y derecha y acá va a llegar la boquita o el hocico de pato no va a ser así mira va a ser como un triángulo más o menos así y por debajo vas a hacer esta esta figura de la nariz hagamos la figura así para que se vea bien el rostro del personaje muy bien que perfecto ahora mira acá en la base de la naricita le vamos a poner esto una rayita por acá así una rayita y y acá a los costados hagamos esto ¿no? un cachete por acá así un cachete y por otro lado así igual un cachete como si fueran paréntesis pero están inversos ¿no? los paréntesis están inversos ahí ya le vemos ahí los cachetitos para pato bien entonces en ese momento uno se pregunta y dice ¿no? ¿qué cosas deciden a continuación? deciden los ojos es verdad los ojitos ya pero vamos a ver que te va a ver Feriani hola hola Feriani ¿cómo estás? llegaste mi computadora no sé qué le pasó pero ya ahora sí le puedo mostrar no te preocupes Feriani todo bien ahí está muy bonito ojalá que lo podamos ver está es la línea muy suave ¿no? Feriani la línea está bien suave ¿verdad? mi profe es que usted dijo línea suave yo hice línea suave excelente está bien ahora Feriani siguiendo mis pasos así como tú has hecho tus pasos encima de tus pasos puedes arreglar algunas cositas y vas a empezar a dibujar estos detalles que estoy poniendo a continuación ya utilizando tus pasos también empezamos a agregar partes del dibujo en tu dibujo ¿ya? ya profe muy bien acá lo que estoy haciendo Feriani estoy haciendo los ojitos pero la pregunta es ¿dónde dónde ubiqué los ojitos? primero recordemos lo siguiente primero mira Feriani ¿te acuerdas que acá salieron de esta línea salieron los cachetes? mira acá salió un cachete hacia abajo y otro cachete hacia abajo pero este cachete ha servido para poder hacer la nariz mira mira el límite de la nariz el límite de la nariz y la parte baja de la nariz entonces ahí tengo la nariz por acá tengo un este un paréntesis y acá otro paréntesis para los costados de la nariz y justamente encima de esta línea acá acá va a ir un ojito así ahí va un ojito y por este otro lado también similar va a ir otro ojito por acá ahí está listo ahí tenemos los ojitos si quieres puedes hacer también vas avanzando a hacer esta curvita encima de la nariz es una curvita y mira por acá tengo una elipse esto de acá se puede hacer mira Bianca estas elipses se pueden hacer como las fosas nasales de chanchito llamado este ¿cómo se llama? pato ¿no? pato ya ahora estos son los cachetes ya está definimos mejor los cachetes ya está las orejitas puede ser que tú puedes decir ¿no? uy ¿ahora qué hago con las orejas? no, no me van a salir ¿no? qué difícil pero para ventaja nuestra las orejas aparte de que están así están bien bonitas están un poco desordenadas entonces mira esto antes de hacer las orejas like por favor si estás ya lista para poder hacer las orejitas conmigo bien bien que ya está lista para las orejitas y ahora Fergiani seguro que tú vas a seguir estos pasos mira lo voy a hacer para que veas y Fergiani mira cómo hago las orejas mira una oreja sería así de este punto de acá más o menos haces un arco haces un arquito caído ahí haces un arquito así ¿no? fácil ¿no? ahí mira ya pero mira lo que pasará mira lo que pasa que en este arco que has hecho haces otro arco así mira haces otro arco haces otro arco que cae así que cae así como una cae de esa manera y regresas así mira así regresas y en la parte de atrás pling lanzas tu lanzas la orejita pero mira hay algo raro lo voy a hacer de nuevo ya hay algo raro acá mira esta curva que estoy bajando creo que la voy a bajar un poco más ahí ya ahora sí creo que tiene que estar la curva un poquito más caída ¿no? ahí está la curva regreso la curva acá creo que tengo que tener cuidado ¿no? regreso la curva y acá más o menos lo corto así ahí tengo una orejita de chanchito la otra mira que suerte tengo la puedo hacer por cualquier lado ¿ah? viene una curvita así un poquito larga ahí viene otra curvita cómica una curvita cómica encima de esa curva acá hago una orejita ahí está la orejita ahí y lo cierro entonces ahí tengo las dos orejitas de este personaje bien curioso pero hay algo que no me está gustando me parece que esta oreja la alargué demasiado así que lo voy a cortar un poquito nada más sería así mira no tanto la curva de abajo así quedaría el dibujo por mientras y y y y y y y y muy bien Bianca excelente eh Bianca gracias de verdad me agrada mucho que me avises con el like porque de esa manera yo avanzo más rápido ¿sí? gracias bien ahora observen esto se han dado cuenta que debajo del círculo está la la corbata entonces este es el círculo debajo del círculo hago la corbata fácil primero hago un círculo en el centro y de acá de la izquierda viene una curva así y pues viene otra curva así ¿no? ahí luego por acá una curva que se va para el lado derecho y acá también otra curva así que se va así para el lado derecho acá se forma esto como que estuviera abrazando al chanchito me avisan con like si si ya pudieron hacer la corbatita ¿ya? pero fue una pregunta estaba sirviendo lo que me digo de la boca porque no sé necesitas necesitas saber si bien porque claro si deseas este Fer y Ani me muestras a ver el dibujo a ver este cuando lo hagas le pasas un poquito el lápiz encima un poquito nada más le pasas para ver este la forma y lo podemos corregir en vivo ¿no? ahí está un ratito ahí nomás no te muevas ya ya está ya lo tengo ya entonces acá sería el dibujito a ver por acá ¿qué se puede hacer? empezamos por aquí ojalá que sea ya ya lo vi ya veo la forma de la carita por acá está la nariz acá está la base de la nariz por acá una fosa nasal y otra fosa nasal por acá está el cachete tiene que estar bien definida la curva tiene que estar bien bonita la curvita y por aquí va a ir un ojo y por acá va a estar el otro ojo ¿no? después ponemos los ángulos luego por acá está la cabeza por acá está el cachete más o menos así sería la cara Feriani del chanchito muy bien bien ahora con esta corrección creo que ya podríamos ir avanzando un poquito más continuamos aquí viene a continuación a continuación viene lo que es la parte baja del cuerpo entonces aquí sería así mira acá sería la corbata primero voy a hacer la corbata creo primero hago la corbata que no se ve tan larga más o menos así corta y eso es lo máximo porque con eso ya puedo dibujar lo demás mira acá en la parte de abajo más o menos por aquí voy a hacer una curva ahí está la curva que quiero hacer entonces con esa curvita fácilmente puedo hacer esto mira acá puedo hacer una patita mira acá hago una patita así y por aquí hago otra patita agarro mi borrador y las patitas van a quedar así ahora para que el personaje ya tenga las patitas traseras bien hechas recomendación podemos buscar el medio de la corbata mira el medio de la corbata sería más o menos por acá este es el medio ya el medio de la corbata lo voy a utilizar a mi favor ¿por qué el medio de la corbata? porque mira con ese medio ahora sí puedo hacer las patitas por acá sería un arco así un arquito por acá y más o menos por acá también sería otro arco ahí tenemos los arcos para las piernas o las patas y luego por aquí mira por acá se hace este pie bien la otra patita también mira la otra patita se hace así y ahora sí sin ningún problema hago las pezuñitas acá hago una pezuña por acá acá pongo las patitas y bueno ya para que este personaje quede muy bonito sea bien bien simpático los 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 la otra patita sería la cola no la cola es fácil hacer mira por acá la cola sería así de nuevo ¿no? listo ya está el personaje terminado ahora sí creo que nos quedaría solamente delinearlo ¿no? vamos a delinearlo primero antes de delinearlo recomendaría primero que borremos las capas borremos perdón las líneas de referencia pero antes de borrarlo voy a tomarle foto a la pantalla para recordar qué se hizo en esta primera clase ¿no? bien agarramos entonces por aquí el borrador y borramos algunas líneas referenciales ahora también borramos esto atu y borramos aquí en esta caso lo haríamos lo haríamos y borramos 6 y borramos y borramos borro por acá también algunas líneas sí bien, ahora sí, a delinear se ha dicho agarramos entonces el borrador un poquito, le borramos el dibujo y encima de esto le vamos a pasar la curva delineadora con el lapicero especial vamos a darle borde ya gracias 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 yo una pregunté, ¿ya puedo delinearlo? delinearlo ahora sí lo puedes delinear y después de delinearlo ya lo vamos a colorear también pero primero vamos a delinearlo bien bonito acá también gracias 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 profesor ya terminé muy bien bien excelente ahora sí voy a poner acá a la derecha el personaje lo voy a poner para que lo puedan colorear ya a ver un ratito lo voy a copiar ¿dónde está? ¿dónde está? ya este dibujo está aquí creo no no está acá bueno voy a buscar acá a Pato Pato Pulse este acá lo tengo lo voy a guardar imagen como y lo pongo en el grupo para poder este compartirlo ya ¿dónde está? ok ahí lo tienen a la derecha yo por mientras voy arreglando el personaje por acá ¿ya? ok no? no no lo voy a guardar la derecha ¿no? Gracias. 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 Bien, ahora sí lo voy a pintar. Seguro ustedes también lo están pintando. Gracias. 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 Y la corbata ya lo puedes pintar como tú quieras, ¿no? No necesariamente que lo pintes como está en la pantalla, ¿sí? Puedes pintarlo como tú desees. Gracias. 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 ¿Le ponemos sombra? ¿Te parece bien? Una sombrita, a ver, después de hacer, ¿no? A ver, la corbata primero le puedo poner unos detalles curiosos a la corbatita. Le puedo poner unos puntitos blancos, tal vez. Eso es creatividad del alumno, ¿sí? No te preocupes. Recuerda el grupo, ¿ya? Antes sí. Gracias. Y ahora se le puede poner sombra. Siempre me imagino, pues, que puede haber una sombra ahí. Si el cuerpo está así, pues, a la derecha viene la luz. Y si la luz viene a la derecha, pues, le puedo poner sombras por acá, ¿no? Pero voy a buscar una sombra que no sea tan fuerte, que no sea tan fuerte tampoco, no es fácil, hay una más suficiente, creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Y ya está. Ahora, ¿qué hago con la persona? Es que bueno, ahora lo que voy a hacer es, voy a cortarlo. Y lo voy a poner en una posada de photoshop. Gracias. 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 Entonces, Feriani y Bianca, por favor, lo terminan de colorear ahorita, lo terminan de colorear y lo van a cortar en una hoja de colores, lo van a pegar, ¿ya? Quiero ver hoy día si es posible ya hagan eso ahorita para que no nos carguemos de trabajo, ¿no? Entonces, aquí voy a estar con ustedes. Ahora, con respecto a la corbata que he dibujado yo, no es necesario que la hagas como yo lo hice, ¿no? Puedes usar tu propio modelo para hacer la corbatita. Gracias. Dibujarlo sin hacer boceto. ¿No te parece interesante ese reto? Dibujarlo sin boceto. Interesante. A ver, lo voy a hacer, ¿ya? Sin boceto. Creo que va a ser fácil porque como son figuras geométricas no hay problema. Ya. Acá, el triángulo que hice, voy a tratar de unirlo mejor para que se vea todo bien. Ah, y ahora sí está más bonito. Ya, entonces ahí tengo el triángulo, ¿no? Tiempo récord, ¿ah? Ahora, por aquí, el gorrito. Mira, Bianchi Feriani, el gorrito se puede hacer así también. Ahí está el gorrito. De verdad, no puedo creer que en el pasado se vestían así. No sé, de verdad, no puedo creerlo. No sé cómo se vestían en el pasado. Tal vez eran muy elegantes, pero no sé, qué rochoso, ¿no? Bueno, son formas de vestir, ¿no? Tal vez ellos me ven a mí como estoy vestido ahorita, van a decir, ah, su, qué feo. Y ya, ahora, la, las mamitas que salen del exterior. Por acá, ¿no? Ahí. Por acá, también. Gracias. Y el ojito. Gracias. Gracias. No, no me gusta ese ojo. Me estoy demorando mucho en ese ojo, sinceramente no. Lo voy a hacer de otra manera, ya, a mano alzada. Gracias. 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 Este dibujo no está muy difícil, ¿no? Está fácil, ¿verdad? No hay problema, creo, ¿no? Entonces acá le hacemos otra línea de bajo, una línea así simple, y con el lápiz muy despacito vamos a hacer unas líneas despacito así, mira, ahí tenemos unas líneas, y con el lápiz muy despacito, y con el lápiz muy despacito, Gracias. Y este dibujo ha terminado. Fácil, ¿no? Gracias. Gracias. Bien, ahí tenemos entonces a Bill Cypher o también llamado Bill Clave, ¿no? Listo. Entonces, hoy día hemos dibujado un chanchito, pato, y un triángulo con gorro de copa. Bien, entonces faltando cinco minutos, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Todos los dibujos que ustedes suban al grupo, yo los voy a corregir todos los fines de semana, ¿sí? No vayan a pensar que no los corrijo, por si acaso, porque en la semana es complicado para mí revisarlos por los talleres que tengo, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho que suban los dibujos de la clase anterior también. ¿Se acuerdan? Hicimos una Betty Bob, ¿sí? Entonces, por favor, suban el Betty Bob también si les falta y de esa manera estamos terminando también el taller de día, ¿ya? Nos tocaría entonces el día martes próximo, ¿sí? A las diez y media de la mañana para poder trabajar. Bien, entonces gracias por haber venido. Yo ahorita estoy con ustedes, todavía faltan unos dos, unos tres minutos todavía. Sigan trabajando. Gracias. 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 Gracias.